Hola, ¿qué tal niñas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en este maravilloso día. Pues a ver, les cuento que les traigo un acondicionador que está súper bueno, realmente a mí me encantó y me siento un poco orgullosa de haberlo hecho. Pues a ver, espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Realmente me encantó porque deja el cabello muy suavecito, muy manejable. Tengo de lavarlo exactamente en este momento con él, todavía tengo el cabello húmedo y me lo dejó súper suavecito, súper brillante. Espero que ustedes también lo prueben. Lo bueno de este acondicionador es que no tiene nada de químicos, componentes, sales, parabenas, nada. Como es natural, obviamente se debe guardar en la nevera. Utilicé una técnica muy sencilla y súper buena con la sábila para poderle dar una consistencia súper buena. También quise utilizar la flor de hibisco o flor de cayena, flor de jamaica, como la llamen en su país. Aquí en Colombia generalmente la llamamos flor de jamaica, que realmente me encanta porque tiene muchísimos beneficios para el cabello. Entre esos está aportarle mucha hidratación, nutrición y aparte de eso estimula naturalmente el crecimiento del cabello. Bueno, antes de comenzar quiero invitarlas a que por favor se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me comprometo a que cada vez voy a subir videos más emocionantes y me prometo también sacar a flote todos los conocimientos y todos los secretos que tengo acerca de mi cabello. Quiero invitarlas a mi Instagram para que no se pierdan todas las cositas que estoy haciendo que realmente me encanta compartir mucho con ustedes, no solamente cosas del cabello, sino también alimentación, rutina facial y muchas cosas más que sé que les va a interesar. Un beso enorme y vamos a comenzar. Buenas chicas y para comenzar con nuestro acondicionador vamos a comenzar extrayendo el gel de sábila. En realidad yo lo hago de esta forma porque me encanta muchísimo como queda el gel. Queda como una consistencia muy espesa, muy babosita y me parece perfecta para aplicarla en mi cabello. Lo que voy a ir haciendo es raspando con mucha paciencia la sábila de manera que no me queden tantos grumos. Ahora voy a pasar por un colador la sábila, pero eso sí, tienen que tener mucha paciencia porque él lentamente se va filtrando y va dejando todos los grumitos en la parte de arriba. Bueno, en realidad yo me voy ayudando mucho, la idea es que la sábila salga bien limpia, no salga con grumos y con nada. Bueno, ahora vamos a preparar nuestra famosa flor de hibisco o flor de cayena, flor de jamaica, como lo llamen en su país. Esta flor me encanta porque es perfecta para darle muchísimo brillo a nuestro cabello, para estimular el crecimiento y para hidratar profundamente el cabello. También quiero recomendarle uno de mis videos anteriores donde preparé un tónico, un aceite y un shampoo de hibisco. Vamos a licuar más o menos 10 flores en medio vasito de agua. Vamos a pasar por un colador para que vayamos eliminando poco a poco los grumitos o los pedacitos de flores de manera que no nos vaya a quedar en el cabello. Luego voy a filtrar por una media de manera que solamente me quede el extracto de la flor. Ahora voy a poner a calentar un vaso con agua. Cuando ya esté hirviendo vamos a agregar 3 cucharadas de avena molida o bueno, si tú tienes avena nojuela puedes hacerlo. Vamos a revolver poquito a poco hasta que se vuelva espesa. La avena es un ingrediente súper bueno para el cabello si tienes un cabello reseco, ya que te va a aportar muchísima hidratación y nutrición, parte de que te lo va a dejar súper suavecito y muy manejable. También quiero contarles que es perfecta para bajar el frizz y alisar el cabello poco a poco. También quise filtrar la avena en la media para que pueda eliminar todos los grumitos y quede muy suavecita. Bueno, listo, aquí queda la base de avena. Ahora voy a mezclarle 3 cucharadas del extracto de flor. Si les sobra un poquito pueden guardarlo en la nevera y utilizarlo como tónico en el cuero cabelludo que ayuda muchísimo para el crecimiento del cabello. Ahora lo que voy a hacer es agregar la sábila. Me encanta muchísimo la sábila porque le aporta demasiado brillo al cabello, lo deja muy hidratado, muy suave y demasiado brillante, que es lo que más me gusta. Ahora voy a enriquecer mi acondicionador con un poquito de miel de abeja, ya que le aporta demasiado brillo al cabello, lo deja muy suave y manejable y aparte de eso también es un acondicionador 100% natural. Voy a agregar una cucharadita de aceite de coco, no vayan a exagerar mucho para que no les vaya a quedar el cabello engrasado. El aceite de coco hidrata demasiado el cabello, lo deja muy brillante y aparte de eso estimula muchísimo el crecimiento y repara puntas. Bueno chicas, lo que estoy haciendo aquí es darle como un poco de forma a mi acondicionador. Realmente esta consistencia a mi me encanta, si a ustedes no les gusta así, lo que pueden hacer es licuar la sábila para que les quede más sueltica, pero a mi en este caso me parece perfecto que quede así de esta forma. Listo chicas y este es el resultado de mi acondicionador, si ustedes quieren ponerle más flor de hibisco lo pueden hacer, pueden enriquecerlo con lo que ustedes quieran, un poquito de glicerina, aceite de oliva, como ustedes lo quieran hacer. De hecho si ustedes quieren ponerle un poquitico de acondicionador del que están utilizando, también es súper bueno. Bueno chicas, entonces no siendo más, les envío un beso enorme y un fuerte abrazo. Espero que se suscriban, que compartan con todas sus amigas esta receta que está súper buena. No olviden guardar este producto en la nevera ya que es un producto natural. Bye! Chau!